Música Nos encontramos en Coveña Sucre, en la base de entrenamiento de infantería marina. Esta es una base que fue creada en el año 1974, cuando por primera vez iniciaron aquí sus labores de entrenamiento personal de infantería de marina, gracias a la entrega que hizo el gobierno nacional al Ministerio de Defensa de estos predios. Música La base de entrenamiento de infantería marina cuenta con una gran cantidad de unidades tácticas que se encargan nada más y nada menos que del entrenamiento, de la capacitación, de la formación de nuestros infantes de marina. Se dice que aquí nace la infantería marina, ¿por qué? Porque aquí se forman, se educan los hombres que hacen parte de toda la infantería marina en todo el país. Música El mensaje para toda nuestra Armada Nacional y para nuestro cuerpo de infantería marina es que sigamos realizando nuestro trabajo con amor, con cariño, con cariño, con entusiasmo, con ese deseo siempre de acertar, de cumplir la misión que nos han encomendado nuestro mando superior. Una vez se es infante de marina, para toda la vida es uno infante de marina. Música Música